... ...una serie de circunstancias adversas, todas ellas, que se van sumando... ...y una mala gestión de esas circunstancias por mi parte, o sea, yo no... ...en el momento en que empiezan a ocurrir todas estas cosas, yo no me siento capaz de... ...de enfrentarme a ello, de agarrar el toro por los cuernos... ...me confío en que todo se va a solucionar, peco de un exceso de optimismo... ...y las cosas se van complicando, y yo en vez de hablar con los caseros, decirles tal... ...lo que hago es esconderme, dejo de pagar el alquiler y en cuestión de cinco meses... ...cambian la cerradura de la puerta de casa, yo me encuentro una noche... ...llego a mi casa y no puedo entrar, entonces me encontré de la noche a la mañana... ...en la calle, con lo puesto y durmiendo en la calle, o sea, yo pasé de vivir en un piso... ...en la calle Mayor, frente a la plaza de la Villa, a tener que dormir en la calle... ...empecé a llamar a amigos para contarles lo que me había ocurrido... ...nadie me echaba una mano, las respuestas siempre solían ser... ...todos tenemos problemas, bueno, allí después de pasar unos meses muy malos... ...porque lo había perdido, lo había perdido todo, absolutamente todo... ...bueno, pues poquito a poco he ido recuperándome, he ido recuperándome... ...he tenido dos intentos de suicidio, que felizmente, ahora lo puedo decir... ...que no dieron resultado, gracias a Dios, y ahora mismo, pues sí, estoy optimista... ...de cara al futuro, un optimismo moderado, un optimismo sensato... ...no vamos a tirar las campanas porque las cosas siguen estando difíciles... ...y más a esta edad, esta edad es una edad muy mala, ahora 55 años... ...con una licenciatura en Geografía e Historia que no sirve para nada... ...pues es complicado, pero hay posibilidades de salir de esta situación... ...bueno, pues hay pocas ayudas realmente, porque estamos hablando de Madrid... ...es una ciudad cara, la vivienda es cara, y la ayuda que te dan son 375 euros al mes... ...si solicitas la REMI, la REMI por ley te la tienen que conceder en 3-4 meses de plazo... ...pero realmente están tardando entre 12 y 14 meses en concederla... ...pero puedo contar un caso triste, que es un compañero que yo conocí en San Juan de Dios... ...en el albergue, que se trasladó conmigo prácticamente a la vez a Santa María de la Paz... ...que pidió la REMI a la vez que yo, más o menos, a finales de enero... ...él decidió hacerlo por su cuenta y ha fallecido hace unos meses, dos meses... ...sin obtener respuesta ni a favor ni en contra de la REMI. O sea, esta persona, debido a los retrasos, ha fallecido antes de tener una respuesta. La gente empieza a darse cuenta que para llegar a esta situación no es necesario... ...venir de un procedente, tener un antecedente de adicciones de ningún tipo... ...o sea, no es necesario tener antecedentes de alcoholismo, de drogadicción... ...de ludopatía, de maltrato, órdenes de alejamiento, causas judiciales pendientes... ...no es necesario. Esto, la gente se está empezando a dar cuenta que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Simplemente, pues, una mala gestión de tu negocio, una mala gestión de tu vida... ...mala suerte y acabas en esta situación. Yo lo resumo en una frase, o sea, yo antes era Vicente Ramón, pasé a ser un problema... ...y ahora he vuelto a ser una persona que tiene problemas. Pero, felizmente, ahora vuelvo a ser una persona y la gente me vuelve a ver como una persona... ...y ahora lo resumo en esta situación.